En la era de la comunicación tecnológica, solo hay una comunicación sin la que no se puede vivir. La oración. Comunícate con Dios y siempre tendrás respuesta. Radio Amistad te acompaña siempre, promoviendo la fe. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Radio Amistad no cobramos. Dominicanos de siempre, interpretando la buena música de nuestros artistas por Radio Amistad. Radio Amistad Radio Amistad Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieres amor, yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que te conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Nuestros artistas les complacen cada tarde En Dominicanos de Siempre Por Radio Amistad Háblame mi vida Que me estaré con tu vida Que me estás matando con tu indiferencia Quiero que me digas Que tú no me olvidas Porque tú eres buena Odiame mi vida, pero hablaré siempre aunque sea por señas Muñecita linda, tú no me desprecies, me muero de pena Tu silencio me castiga, tu desprecias mi condena No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena, sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes, por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Tu silencio me castiga, tu desprecias mi condena No me importa lo que digas, que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena, sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes, por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Usted solicita la música de su artista dominicano favorito Y en Radio Amistad, con gran alegría, le complacemos Vete No quiero enamorarme nuevamente Vete Vete Ayúdame a sacarte Caricias nuevas Caricias nuevas Vete A darme un solo beso, ni te atrevas Trata De ser un buen recuerdo en mi memoria Mata Siempre que hoy por hoy es transitoria Yo no soy aventura Yo no soy aventura de dos o tres días Yo no soy aventura, tú bien lo sabías Yo no soy aventura y jugaste conmigo Soy pasión y ternura, tú sin y tu amigo Yo no soy aventura y tú ni lo sabes Yo no soy aventura de un cuarto sin llave Si fui en mi noche oscura, vete y no intentes quejas Yo no soy aventura, pude ser tu pareja Yo no soy aventura de dos o tres días Vete Vete No siembres en mi piel Caricias nuevas Vete A darme un solo beso, ni te atrevas Trata De ser un buen recuerdo en mi memoria Mata Tu fiebre que hoy por hoy es transitoria Yo no soy aventura de dos o tres días Yo no soy aventura, tú bien lo sabías Yo no soy aventura y jugaste conmigo Soy pasión y ternura, tú sin y tu amigo Yo no soy aventura y tú ni lo sabes Yo no soy aventura de un cuarto sin llave Si fui en mi noche oscura, vete y no intentes quejas Yo no soy aventura y jugaste conmigo Yo no soy aventura, pude ser tu pareja Yo no soy aventura de dos o tres días Soy pasión y ternura, tú sin y tu amigo Yo no soy aventura de dos o tres días Yo no soy aventura, tú bien lo sabías Yo no soy aventura y jugaste conmigo Soy pasión y ternura, tú sin y tu amigo Yo no soy aventura y tú ni lo sabes Yo no soy aventura de un cuarto sin llave Continuamos con los dominicanos primero T.T. Marcial, tu nombre Entre tu amor y mi amor La voz, Oscar, el orgullo Y como la hierba mala Se enredó en el corazón Por eso voy presintiendo Y con penas voy llorando Que algo en ti se va muriendo Y algo en mí se va acabando No sé hasta cuándo seguiré pensando Ni con qué fin te seguiré queriendo Si vive el corazón desesperando Y el alma de celar Y el alma de celar Languideciendo He querido olvidar Y no he podido Y nada puede Ni valor de hombre Porque hasta en el más mínimo Latido Siempre pronuncia el corazón Tu nombre Y no he podido Desesperando Y el alma De celar Languideciendo He querido Olvidar Y no he podido Y Nada puede Ni valor De hombre Porque Hasta en el Más mínimo Latido Siempre Pronuncia El corazón Tu nombre En Radio Amistad La hora En todo el territorio nacional Las 4 de la tarde 20 minutos Dios mío Lo choqué Pero niño ¿Qué hacías en el medio? Ay Yo solamente quería Limpiar los vidrios Ay Me duele Ay Pero mira ahora Dios mío ¿Qué hago? Déjame llevarlo al hospital Nuestras calles Son demasiado peligrosas Y nuestros niños Demasiado indefensos Todos los niños Y niñas Tenemos derecho A un hombre A una protección segura Y que nuestros derechos Garanticen Por una niñez feliz Acabemos con el trabajo infantil Un mensaje de UNICEF UDECA Y esta emisora Pida a sus artistas Dominicanos favoritos Y la música de su gusto A esta hora Por Radio Amistad Un mensaje de UNICEF Tengo la atención Y la música de UNICEF Que no hay niñez Con el trabajo infantil Te hecha Puyola Con el trabajo infantil No me agotan La pucha Con la puta Dígolín Yo te llevo Por hacer la pincel Y yo Acabo Valenci Y aquí Te la averigua Con el trabajo infantil Para que me déjame Te la averigua Con el trabajo infantil Que no hay niñez Con el trabajo infantil Ay Te hecha Puyola Con el trabajo infantil Con la puta Dígolín Yo te llevo Por hacer la pincel Y yo Acabo Valenci Y allí Te la averigua Con el trabajo infantil Música 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 En Santiago Hay muchas emisoras buenas Pero Radio Amistad Ha sido reconocida Como la mejor Identificada Con la familia dominicana Música Música Aquí en Radio Amistad No cobramos Puyola Los dominicanos Suenan primero Artista Acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Dominicanos De siempre Sus intérpretes favoritos Y la buena música nuestra Para complacer Su gusto Música 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 Cuando al recuerdo De tu hermosura Tus dulces labios Vuelvo a ver Como un alivio Mi desventura Tus labios Sus gusto Sus gusto Para besar Tus labios Sus gusto Para besar Cuando al recuerdo De tu hermosura Tus dulces labios Tus labios Tus labios chingidos Juzgó para besar Música Cuántas veces soñando, tus manos no detendidos Cuántas veces llorando, el día me sorprendió Cuál triste cielo grande, siempre buscará Busco los labios que venden como me besaban Como me besaban Cuántas veces soñando, tus manos no detendidos Cuántas veces llorando, el día me sorprendió Cuál triste cielo grande, siempre buscará Busco los labios que venden como me besaban Como me besaban Cuántas veces soñando, tus manos no detendidos Cuántas veces llorando, el día me sorprendió Cuál triste cielo grande, siempre buscará Busco los labios que venden como me besaban Como me besaban Seguimos complaciendo sus solicitudes con los mejores artistas dominicanos de siempre Por Radio Amistad Como se lo digo a ella Como se lo digo a ella ¿Cómo se lo digo a ella? ¿Cómo se lo digo a ella? A ella mi mejor amiga Que el amor de su vida no le pertenece Que ella es solo mía ¿Cómo se lo digo a ella? Dicho que yo le llamo Sabiendo como ella lo que yo quise evitar Pero he fracasado ¿Cómo se lo digo a ella? Lo que yo siento cuando lo muestro Cuando estoy con él Cuando recorre cada espacio de mi querer ¿Cómo se lo digo a ella? No puedo creer por temerlo a él Perdiera mi amiga ¿Cómo se lo digo a ella? Ella no puede evitar Que a partir de él Se abren nuestros caminos No puedo creer por temerlo a él No puedo creer por temerlo a él No puedo creer por temerlo a él ¡No puedo creer por temerlo a él Que a partir de ahí se abren nuestros caminos No se lo digo a ella No se lo digo a ella No se lo digo a ella Dominicanos de siempre Interpretando la buena música de nuestros artistas por Radio Amistad Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Esa niña Por más que yo lo intento no ve Que a ti me sé Cada día el amor crece más Por más que yo La busco y la rodeo ya ves Y se hace la noche de brujería Y se hace la noche de brujería Hoy es noche de brujería Y ahora soy yo Y ahora soy yo Y quiero encontrar la solución Para ganarme todo su amor Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Y dice Ella tiene que hacer la noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Ella es sentir Poquete, escurridiza y sensual Y es donde que yo Cada día me enamoré más Pero por más El trate de escaparse no va Pero muy pronto un día será Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Primero aquí Aquí lo tengo San Antonio De cabeza no me duele ¡Ahí! ¡Ahí! Cuatro de la tarde Cuarenta minutos En los dominicanos Primero El amor y la solidaridad Conducen a la santidad En Radio Amistad Caminamos confiando en Jesús Para seguir siempre contigo La patria es para siempre Deja que en el frente de tu casa O impresa Permanezca la bandera dominicana El pensamiento de Duarte Está vivo Y debe ser nuestro sentimiento Patrio ¡Viva la república dominicana! Defender a Loma Miranda es amar la vida Loma Miranda es un símbolo de la unidad de los cristianos Vamos a continuar luchando Para salvar la integridad De Loma Miranda La cuaresma es un tiempo De renovación Para la iglesia Para las comunidades Y para cada creyente Pero sobre todo es un tiempo de gracia Dios No nos pide nada Que no nos haya dado antes Nosotros Amemos a Dios Porque Él nos amó antes Mensaje para esta cuaresma De Francisco Obispo de Roma Continuamos con la parte musical De los dominicanos Primero Que no me hablen de ella Que me dejen en paz ¡En paz! No No me hablen de ella Por favor Ya déjenme olvidar Quiero ahogar esta pena tan cruel Que me arrastrará al abismo Terminar de una vez Es fumarme Confundirme en la nada Pero no No me hablen de ella Por piedad Que me dejen en paz Quiero dar rienda Suelta a mi llanto Y que nadie perturbe Este afán De quererme perder Y poder olvidar Quiero dar rienda Suelta a mi llanto Y que nadie perturbe Este afán De quererme perder Y poder olvidar Que murmuren Que hablen Que digan lo que quieren Que yo soy un cobarde Que no tengo valor O que soy el culpable De mi triste tragedia Y que tampoco tengan Respeto a mi dolor Pero no No me hablen de ella Por piedad Que me dejen en paz Quiero dar rienda Suelta a mi llanto Y que nadie perturbe Este afán De quererme perder Y poder olvidar Quiero dar rienda Suelta a mi llanto Y que nadie perturbe Este afán De quererme perder Y poder olvidar Usted está en sintonía Con Radio Amistad 1090 kilohertz Amplitud modulada Y triple W Amistad 1090.com Somos la única emisora En el país Con una programación Que promueve El mayor número De artistas dominicanos Relax Vital Centro de masajes De la Asociación De Ciegos del Cibao Ya el estrés Las libras de más Serán cosas del pasado Relax Vital Te ofrece masajes relajantes Reductores Reflexología Shiazut Reiki Terapia física Y más Las manos expertas De personas ciegas Te harán sentir Como el rey Y la reina que eres Porque no vendes Tu cuerpo Pero si tu alma Relax Vital Avenida Francia Número 1 Esquina Vicente Estrella 809-581-8294 Relax Vital Disfrutemos Los mejores artistas Dominicanos En la programación De Radio Amistad De ayer y de hoy Aquí son los preferidos Si dicen que eres joven para amar Para vivir, para soñar Eso es mentira Si quieren convencerte Que el amor Tan solo rima con dolor Otra mentira Si el miedo de quererte Hace llorar Hace sufrir Hace penar No le hagas caso No le hagas caso Cometer ningún error Y si lo haces por amor Nunca es fracaso No dejes que la duda Te atormente Camina hacia el amor Siempre de frente Tú tienes pocos años En la piel Pero eres toda una mujer Adolescente Y es que el amor No tiene tiempo Ni tiene edad A veces viene Y a veces va Y si ha llegado Verá lo entrar Y es que el amor No tiene tiempo Ni tiene edad A veces viene Y a veces va Y si ha llegado Déjalo entrar No dejes que la duda Te atormente Camina hacia el amor Siempre de frente Tú tienes pocos años En la piel Pero eres toda una mujer Adolescente Y es que el amor No tiene tiempo Ni tiene edad A veces viene Y a veces va Y si ha llegado Y si ha llegado Déjalo entrar Y es que el amor No tiene tiempo Ni tiene edad A veces viene Y a veces va Y si ha llegado Déjalo entrar Y es que el amor No tiene tiempo Ni tiene edad A veces viene Y a veces va Y si ha llegado Déjalo entrar Y es que el amor No tiene tiempo Ni tiene edad Seguimos complaciendo Sus solicitudes Con los mejores artistas Dominicanos de siempre Por Radio Amistad Llegué Llegué Ya pueda olvidarte Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mil años te quisiera Hasta un millón de años Te amo demasiado Nací para adorarte Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para quererte Tal vez diez mil años Ya pueda olvidarte Tal vez diez mil años Ya pueda olvidarte Tal vez diez mil años ¡Ey! Pida a sus artistas Dominicanos favoritos Y la música de su gusto A esta hora Por Radio Amistad Juanita me he hecho Que tú me tienes puesto Juanita me he hecho Que tú me tienes puesto A darme un beso Cuando me acuesto A darme un beso Cuando me acuesto La quiero y la quiero ¿Y quién me lo quita? La quiero y la quiero ¿Y quién me lo quita? Me la llevé Desde muchachita Me la llevé Desde muchachita Ola, ola, ola Ola de la mar Ola, ola, ola Ola de la mar Bonita ola Para navegar Bonita ola Para navegar Juanita me he hecho Que tú me tienes puesto Juanita me he hecho Que tú me tienes puesto A darme un beso Cuando me acuesto A darme un beso Cuando me acuesto ¡Echa! Tony Fínate otra vez Fínate ¡Ola! ¡Esta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!